No se tiene que acabar, será que mi esfuerzo es un enciendio, pero no sirve más que no podemos aceptar. Me ha querido un viento y va a ser fácil, pero si hay amor ha sido un carajo, dime lo que quieres ser la noche. Dime si conmigo tú te quedas o te vas, dime si te quedas o te vas, dime si te quedas o te vas, te quedas o te vas. Dime si conmigo tú te quedas o te vas, dime si te quedas o te vas, dime si te quedas o te vas.